Han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base... Sin duda un mensaje inspirador, lo encontré muy cercano a los principios, a los valores que han inspirado la política exterior y el desarrollo costarricense. Un Papa que habla sobre el desarme, que habla sobre la justicia social, que habla sobre la centralidad de la educación, es un Papa que también está pensando en el modelo costarricense. Sin decirlo, el Papa ha dibujado a Costa Rica en la Asamblea General de Naciones Unidas y ha sido extraordinario poder escucharlo porque su santidad ha traído esperanza, ha traído un mensaje fresco y a pesar de que se le miraba cansado, la potencia de su voz sin duda resonó con fuerza en la Asamblea General. Gracias por ver el video.